A continuación, Vivir en Condominios, una visión legal con consejos prácticos en la voz de Yelix E. Cortés. Nuestra Junta convocó una asamblea, pero resulta que nuestro administrador es quien tiene nuestro libro de actas. Todos firmamos en el libro de Junta de Condominios. Eso está bien. No debería haber convocado nuestro administrador. Esta pregunta que se repite con frecuencia en el condominio, vamos a revisarla el día de hoy. Y para eso les doy la bienvenida nuevamente a nuestro espacio Vivir en Condominios. Soy Yelix E. Cortés. Me complace mucho poder compartir con ustedes un pequeño análisis de este supuesto que se nos presenta a la hora de convocar una asamblea por parte de una Junta, aun cuando tenemos nuestro administrador. Empecemos con recordar que en materia propia horizontal, tanto administrador como Junta, tienen funciones que están bien definidas. Eso lo vemos en los artículos 18 y en el artículo 20. Estos dos órganos, conjuntamente con la asamblea de copropietarios, tienen facultades de administración. Ahora bien, es importante dejar claro que si tenemos administrador, es este quien en principio convoca nuestra asamblea y ejecuta unas actividades que tenemos previstas en el artículo 24. No obstante, no es una facultad única y exclusiva del administrador, por cuanto la misma ley otorga una facultad especial a la Junta de Condominios, que es lo que vamos a tratar hoy, para que sea esta quien convoque. Entonces, si una Junta de Condominios convoca una asamblea de copropietarios, esta actividad perfectamente puede efectuarse, no hay ningún inconveniente. Pero para ello debe darse el supuesto de la urgencia, conforme lo previsto en el literal A del artículo 18, que le faculta para convocar en caso de urgencia a una asamblea de copropietarios. De ser así, es decir, de comprobarse esa urgencia, la Junta tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la ley de propiedad horizontal y el documento de condominio del inmueble. De manera que tiene que agotar la convocatoria o las convocatorias, si fuese el caso, eso va a depender de lo que diga nuestro documento de condominio de esa asamblea, en un periódico que circule en la localidad, que lo haga con la anticipación debida y, entre otros requisitos, que levantemos un acta. Debemos levantar un acta en el libro de actas de asambleas y no en el libro de junta de condominio. ¿Por qué? Porque esta actuación compromete la validez de esa asamblea. En este orden de ideas, si revisamos la norma contenida en el artículo 24, allí tenemos todas las actividades a cargo del administrador de un inmueble para que una asamblea sea convocada conforme el mandato legal previsto en dicha norma. Bueno, una de ellas, y que se encuentra al final de este artículo que hoy estamos revisando, es decir, el artículo 24, es que el acta se transcribe en el libro de actas de acuerdo a los propietarios, que no es más que el libro de actas de asambleas de copropietarios. Recordemos que este libro es sellado previamente ante notaría pública. Sobre este tema del sellado de libros, inclusive, y para ampliar más sobre esto y las convocatorias de asamblea, tienen varias entradas en mi blog www.yelitsecortez.blogspot.com. Bueno, vamos a seguir entonces con esta importante aclaratoria. Aunque la ley le confiere esa facultad a las juntas de condominio para que convoquen asambleas en caso de urgencia, los requisitos, esto es importante, los requisitos del artículo 24 deben ser cumplidos a cabalidad. Y si faltare uno de ellos, esa asamblea tiene vicios en su tramitación. Bueno, en una ocasión me hicieron esta afirmación y con ella vamos finalizando nuestro encuentro de hoy. Y bueno, lo consideré pertinente compartir porque guarda relación, está vinculado con este tema que estamos tratando. Y es que supuestamente la facultad de convocatoria no es del administrador porque no está consagrada dentro de las obligaciones del artículo 20 de la ley propia horizontal. Bueno, considero pues que debemos aclarar lo siguiente. En efecto, si nosotros revisamos el contenido del artículo 20, tenemos ocho literales que nos indican cuáles son las obligaciones del administrador. Y no tenemos un literal puntual y específico que indique que está facultado para convocar asamblea. Pues es indispensable indicar que las obligaciones del administrador están contenidas no solo en el artículo 20, sino en otros artículos de esta norma. Bueno, vámonos entonces a la lectura del artículo 24 que contiene el régimen legal aplicable a las convocatorias de asamblea para darnos cuenta cuáles son esas actividades que el administrador debe y está obligado a cumplir a la hora de tener que celebrar una asamblea en un inmueble sometido al régimen de propia horizontal. Norma que consagra una potestad y una obligación para los supuestos allí debidamente señalados. La potestad, bueno, que significa que lo hará cuando lo considere, cuando lo estime pertinente. Y la norma imperativa que tiene allí, que le impone esa obligación de convocar, cuando un tercio de las alícuotas así lo exige. Me despido recordándoles que por mi cuenta en Instagram, con Ponto Dominio, y por la cuenta en Twitter, Cortés Yelitze, pueden ampliar más temas sobre esto y sobre otros temas de interés para sus condominios. Gracias nuevamente por estar aquí en este espacio. Feliz día para todos. Feliz día para todos.